Hola chicos, aquí es Toto Amar, este es un nuevo canal y esta vez tutorial de cómo crear un servidor crossplay para Terraria. Aclarando dudas, crossplay es básicamente que puedas jugar tú en tu computador con un amigo de móvil y conectarse al mismo servidor. Y nada, vamos allá. Para ello vamos a usar server.pro, los links los dejaré en la descripción. Los vamos a registrar con lo que queráis. Y en la creación del servidor tenemos varios planes, pero evidentemente seleccionaremos el free. Ah, bueno, sí, no mencioné que era gratis. Bueno, seleccionamos la locación, que solamente nos dejan estos dos para la versión gratis, pero bueno, o web. Aquí seleccionamos Terraria, aunque también está para Minecraft. En tipo, escoger T-Shop. En hostname solamente puede lo que queráis, XD. Verificamos el captcha y listo, el servidor ha sido creado. Ahora solamente falta hacerlo crossplay. Lo mismo, link en la descripción, venir aquí abajo, donde dice lanzamientos, crossplay. No sale una pequeña alerta, pero tienes que decirle que lo descargue, que es confiable, bro. Y se ha descargado. Ahora en el servidor irá files, archivos, upload. Y seleccionar lo que hagamos de descargar. Upload. Y ya, eso es todo. Ahora, otra cosita importante que olvidé mencionar, y es que cada hora debéis darle aquí en este botón de renovar. Porque cada hora se estará cerrando el servidor, si no le dan al botón. Entonces, simplemente cada hora, venir aquí, clic, y ya está, lo renueva. Y bueno, acá está el IP. Copiamos. Para conectarse es muy intuitivo, pero más sin embargo, lo mostraré. Yo envía IP. Colocar cualquier personaje. Aquí nos va a pedir la IP, que es la que está por aquí. Copiamos la IP. Aceptamos. Y ahora nos va a pedir el port. El port está por acá abajo. Y lo mismo, copiamos y pegamos. Y listo, estamos en Terraria. Y así de fácil es crear un servidor crossplay para que puedas jugar con tus amigos de móvil. Felices. Comiendo Parties.